Vamos a empezar hoy con el concepto de herencia y como sabéis es otro de los elementos centrales en orientación a objetos. Hemos estado comentando algunos de los elementos centrales en orientación a objetos estas semanas. El tema de las clases con las que se pueden crear objetos, el encapsulamiento, la ocultación, el hecho de que podamos ocultar atributos, lo que veíamos el otro día de cómo cada clase se ocupa de lo suyo y delegamos responsabilidad. Todos esos son conceptos esenciales para programar orientados a objetos. Otro concepto esencial es el de la herencia que vamos a utilizar a partir de hoy. No es difícil de entender desde el punto de vista de que es algo que manejamos habitualmente en el mundo cotidiano. Hablamos de herencias, podríamos definir la herencia, además la podríamos definir de distintas formas. Pero bueno, tenemos que entender cómo eso se aplica y para qué se aplica en los empujos de formación y particularmente cómo se utiliza en Java. Eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora y lo que vamos a hacer en la línea en la que venimos trabajando con códigos para aprender a programar Java y además para aprender a diseñar el entorno de objetos con esos ejemplos de código, pues ahora incorporaremos la herencia como otro mecanismo. Este ahora fijaos que lo que hemos hecho no tenía herencia, vamos a añadir herencia a lo que ya tenemos. Luego si no es de tiempo hoy empezamos a trabajar con eso en el ejemplo que estamos trabajando de bolas y de bloques. Vale, pero antes de leer ese ejemplo vamos a intentar entender o vamos a repasar los mecanismos esenciales de la herencia y cualquier cosa que sintéis que profundicemos más me detéis y si no pues avanzamos más rápido. Por cierto, antes de empezar con herencia recordaros que hay un recurso que tenéis en Alud, que es este checklist, al menos, hombre, si queréis cada semana estaría bien que lo pudierais repasar, pero al menos cuando acabemos cada capítulo echad un vistacillo, ¿vale? Esta es un poco como la lista de cosas que se entiende, que se supone, ¿vale? Que tenemos que conocer cada capítulo de los que vayamos trabajando en el capítulo 1. Os invito a que estos días os reviséis esta lista. Si hay alguna de las cosas que no está clara, que no tengáis excepción de que hayamos trabajado o de que me sintéis de revisar, pues me comentáis cualquier clase o me comentáis en alguna tutoría o me mandáis un mail y la revisamos, ¿vale? Esto es como nuestro checklist de qué tenemos que entender, de qué tenemos que saber en cada uno de los capítulos. Está toda la asignatura, así que si queréis también irla avanzando, es como un recurso de repaso de qué es lo que tengo que hacer en cada capítulo, qué es lo que tengo que saber en cada capítulo, ¿vale? Tengo que saber lo que es el equals, tengo que saber qué significa el this, el null pointer exception, bueno, ya veis que en el capítulo 1, que nos ha durado unas cuantas semanas, pues hay una lista de topos importante, el resto de capítulos van a ser un poco más cortos que lo que hemos derivado del capítulo 1, que es, digamos, todas las bases con las cuales podemos construir lo demás. Bueno, pues tenéis ahí ese recurso, acordaos de vez en cuando de echarle un vistacillo y como os digo, comentadme si pensáis que hay algo que echáis en falta o que tendríamos que comentar o profundizar o entender un poquito más el caso, ¿vale? Bueno, vamos a la ordenencia entonces. Hablamos un poquito de ello y luego nos ponemos con el código. En el mundo real, la herencia, ¿cómo la definiréis? ¿A qué os suena la herencia? Pues una clase y lo que estamos queriendo, pues... Vale, pero estamos ya pasando en programación. Tú en el mundo real, con vuestros amigos, padres, familiares y tal, cuando habléis de herencia, ¿de qué habláis? ¿A qué os referís? Se muere alguien y... Es lo más típico, ¿no? Alguien se muere y sus descendientes heredan, se utiliza la palabra heredar, sus descendientes heredan su dinero, sus posesiones, sus deudas, ¿vale? Todo lo bueno y todo lo malo de lo que tenga una persona cuando fallece, se hereda. No solo cuando fallece, de hecho la herencia se puede otorgar en vida, ¿vale? Pero normalmente está ligada en nuestra sociedad al fallecimiento de padres a hijos, de ascendentes a descendientes. Vale, por todo este concepto es del débil y descendiente que lo vamos a utilizar también en programación. ¿Alguna otra idea relacionada con herencia? A veces no utilizamos esa palabra, pero el concepto está muy ligado a algo que sí que tiene más que ver, bueno, este tema de heredar los bienes sin algo que ver, ¿vale? Pero hay otro concepto en el mundo teórico, conceptual, que hemos trabajado mucho y que tiene un poco más que ver con la herencia en programación. En ciertos rasgos de los padres acaban heredándolo los hijos. Vale, no solo se hereda el dinero, sino que hay elementos genéticos, ¿no? La herencia genética, de hecho se suele llamar así, la herencia genética, ¿no? Las enfermedades que se heredan, ¿no? No solo heredamos posesiones, también heredamos características. Eso tiene algo más que ver con lo que va a ser la orientación a objetos, la herencia en orientación a objetos. Vale, porque el dinero no deja de ser una posesión, algo que tenemos que podría desaparecer, nos lo pueden robar, sin embargo los genes que tenemos no nos lo pueden robar y de hecho los transmitimos de padres a hijos, ¿no? Generación tras generación. Vale, efectivamente. Hay otro concepto que no se llama herencia, pero que tiene mucho que ver con lo que definiremos como herencia en programación, que es lo que hemos visto muchas veces como jerarquías, como taxonomías, como clasificaciones, y habréis visto cientos. Vuestra vida académica, y a veces habréis hablado de ellas en el mundo real, aunque no se habla tanto del mundo real como se estudia en la vida académica, porque los científicos nos encanta clasificar, ¿no? No, supongo que recordaréis vuestra secundaria, primaria y bachillerato, alguna clasificación del tipo de insectos, arácnidos, rotópteros, lepidópteros, algo de eso sonará, o por lo menos animales, vertebrados, invertebrados, mamíferos, ¿sí? Esas jerarquías, esas clasificaciones que hacemos, tienen que ver con la herencia. Porque fijaos, cuando definimos y decimos animal, y un tipo de animal es el insecto y otro tipo es el mamífero, ¿qué queremos decir? Que todo lo que tiene un animal lo tiene también, lo hereda, aunque ya os digo que esa palabra no se utiliza tanto en ese concepto, pero sí es la idea, ¿vale? Lo que tiene un animal lo hereda un insecto, lo hereda un mamífero, lo hereda un vertebrado, un invertebrado, depende de la clasificación que veamos, ¿no? Y a su vez cuando decimos un mamífero puede ser un perro o un gato, pues es que todo lo que tienen los mamíferos también lo tienen los perros, también lo tienen los gatos, ¿sí? Vale, yendo a un concepto menos científico o menos, bueno, a lo mejor un poco más cotidiano, esto lo podemos hacer con muchos objetos o con muchos elementos en los que manejamos en nuestra vida real. Voy a poner un ejemplo. Obras artísticas, obras culturales que consumimos, ¿vale? O sea, los libros que leemos, las películas que vemos. ¿Podríamos hacer un gráfico de cómo clasificamos a esas obras? Contadme que algunas, vamos a contar algunas de las que usamos de vez en cuando, ¿vale? Vemos peris, ¿no? Voy a intentar representar visualmente el concepto de obra cultural, si queréis, por llamarla de alguna forma. Y vamos a intentar gráficamente ver cómo se relacionan entre sí. Tenemos una película. Tenemos, ¿qué más cosas? Ponemos ejemplos, ¿os creeréis? ¿Perdón? Una serie, ¿vale? Una plataforma para... Una plataforma, ¿vale? Ese sería otro concepto un poco... Es como que la plataforma contiene a un montón de pelis y de series, ¿no? Sí. Yo lo voy a apuntar por aquí aparte porque eso se nos va a salir y está interesante comentarlo porque se nos va a salir de la jerarquía, pero está bien también ver que hay algunas cosas que están fuera de la jerarquía. Podría considerarse novela, ¿no? ¿Novela? ¿Novela te refieres a un libro? Sí, uno de todos los libros. Está, está, está bien. ¿Hablamos el libro o hablamos de novela? Voy a poner el primero libro, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a... Ya que has comentado novela. La novela, ¿la pondríais como otro elemento más a la misma altura? O tenemos cierta tendencia a decir como la novela... La pongo por aquí. ¿Por qué la pongo por aquí? Es un tipo de libro. Fijaos en la expresión, ¿eh? Es un libro o es un tipo de libro. Todo lo que es un libro, una novela lo es. Y probablemente sea alguna cosa más o alguna cosa diferente. Probablemente tenga, no sé, un argumento ficticio, unos personajes, un tramo, no sé qué. Bueno, seguramente muchos libros tendrán también cosas de esas, pero hay una categoría o una diferencia que puede hacernos pensar que un tipo de libro es la novela y lo diferenciamos. Ya discutiremos largo y tendido qué hay que diferenciar y qué no, o qué nos interesa más diferenciar y qué no. Pero ahora lo estamos diferenciando y está bien. Fijaos que desde el principio ya no lo ponemos en el mismo sitio. Y si empezamos a hacer líneas, a intentar representar esto visualmente, seguramente pondríamos una línea así. Haciendo referencia a que la novela es un libro. Y ahora vamos a poner obra, que os había dicho al principio, obra cultural. ¿Vale? ¿Dónde pondríamos obra cultural? Obra, por llamarlo de alguna forma. Lo pondríamos arriba, ¿no? No lo pondríamos abajo. ¿Por qué? Porque intuitivamente pensamos en lo más general arriba y en lo más concreto abajo. Esto es intuitivo, ¿vale? Esto es cultural, hablando de obras culturales. O sea, lo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida porque nos lo han enseñado muchas veces. Cuando nos han dicho los animales, los perros, los gatos, nos han ido bajando de arriba hacia abajo. Entonces tenemos cierta tendencia a poner lo más general arriba y lo más específico abajo. Lo podríamos hacer al revés, lo podríamos hacer de izquierda a derecha, lo podríamos hacer, o sea, visualmente lo podríamos presentar de cualquier manera. Pero es muy natural para nosotros representarlo así. Lo más general va arriba, lo más específico va abajo. Y digaos que ya lo hemos hecho con el libro y con la novela. Esto es lo más general, esto es lo más específico. Cuando tengáis duda de qué es lo más general o lo más específico, la pregunta es fácil de hacerse. ¿Todas las novelas son libros? Sí. ¿Todos los libros son novelas? No. Lo cual la novela es más específica que el libro. Pues con la obra lo mismo. ¿Todos los libros son obras culturales? Sí. ¿Todas las series son obras culturales? Sí. ¿Todas las obras son series? No. ¿Sí? Entonces si queréis ya, vamos a hacer toda la línea de la jerarquía y aquí tenemos nuestra jerarquía. Y esto es una jerarquía de herencia que representa parte de lo que trabajamos, parte de lo que utilizamos en la vida real y por supuesto podríamos programarlo. De hecho empezaremos con este ejemplo a programar código Java para ver cómo se concreta esto de la herencia. Y por igual, obviamente podemos completar esto mucho más, ¿no? Si yo no sé, videojuegos, si queréis un juego. ¿El juego es una obra cultural? Sí, es una obra de entretenimiento, una obra cultural. Bueno, de hecho cada vez es más difícil diferenciar juegos de pelis o de series. E incluso hay juegos que se convierten en pelis, pelis que se convierten en juegos. De hecho, podríamos diferenciar juegos y podríamos decir, bueno, hay juegos, juegos de mesa y hay videojuegos, ¿no? ¿Dónde pondríamos eso? Pues a lo mejor pondríamos el primero juego y por debajo el videojuego, el juego de mesa, otros tipos de juegos, ¿no? Siempre lo más general arriba, lo más específico abajo, ¿sí? Bueno, pues esto es una jerarquía de herencia. Esto que hemos llamado taxonomía, clasificación, pues cuando hemos estudiado en naturales, en algunas asignaturas al mundo, ¿no? Esto que hacemos tanto como se hicieron los científicos, también lo vamos a hacer mucho los informáticos. Clasificamos la realidad, la organizamos y la realidad no es lineal, la realidad es jerárquica. ¿Por qué? Porque hay cosas que engloban a otras, hay cosas más generales y hay cosas más específicas. Entonces, si miramos, si lo hacemos en este orden siempre, de arriba a abajo, arriba tendremos lo más general, abajo lo más específico. La palabra que utilizabas antes, que es muy interesante y que es otra manera de saber si estamos haciéndolo bien, es un. Es un funciona hacia arriba. O sea, si hemos hecho esto bien, tiene que casarnos que todo sea es un hacia arriba. ¿Un videojuego es un juego? Sí. ¿Un juego es una obra cultural? Sí. ¿Una peli es una obra cultural? Sí. ¿Una novela es un libro? Sí. Vamos a apriar lo que queráis de esta jerarquía, ya no hace falta, si lo queréis, luego añadimos algunas otras cosas, pero ya con esto nos va. Bueno, por cierto, un e-book, ¿no? Un libro electrónico. Si queréis, vamos a poner el e-book por aquí. El e-book es un libro. Lo que pasa es que tiene algunas características especiales que lo hacen ser un libro electrónico, ¿no? Pero es un libro. ¿Sí? Sin embargo, el libro no es un e-book. Es que es un, ese concepto de clasificar, de asociar un concepto con otro, es el que, el primero que nos va a discriminar cuando tenemos una clase que es hija en la jerarquía, ¿vale? Cuando tenemos un tipo que está por debajo, que es más específico, hablamos de padres hacia arriba, o madres, y de hijos o hijas hacia abajo. ¿Sí? Lo más general es lo que, de lo que viene, los ancestros, los antecesores, lo más específico es lo que va después, los, los que le siguen, los descendientes. ¿Sí? Todas esas son palabras que utilizamos indistintamente. No me preocupa que digáis, es un ascendente, es un hijo, eh, da igual. Funcionalmente vamos a operar con cualquiera de las palabras que sea hacia abajo, descendente, hijo, hacia arriba, ascendente, padre, es un. ¿Sí? Más general hacia arriba, más específico hacia abajo. ¿Aquí lo tenemos claro? Vale, pues esto es lo que vamos a poder modelar en Java. O sea, en Java hasta ahora hemos modelado clases que nos permiten crear objetos. Entonces podemos crear la clase película y crear objetos de tipo película, podemos crear la clase libro y crear objetos de tipo libro. Pero hasta ahora, si no usamos el mecanismo de adherencia, son completamente independientes. Lo que podemos es aprovechar que no son completamente independientes, para también esta jerarquía utilizarla en nuestros programas, y cuando creamos un libro, cuando creamos una película, cuando creamos una novela, cuando creamos un videojuego, aprovechar las características comunes, ¿no? Lo que habéis comentado. Bueno, se heredan los genes. Bueno, pues aquí tendremos que definir cuáles son los genes. Esos genes se heredan hacia abajo. La herencia nunca es hacia arriba. ¿Vale? Lo que tiene un libro electrónico, no lo tiene un libro. O sea, algunas de las cosas que tiene un libro electrónico, no las va a tener un libro, ni los va a tener una obra cultural. ¿Sí? Otra cosita antes de empezar a codificar esto, con la que quiero llamar vuestra atención. Cuando programas esto, vas a crear objetos. ¿Vale? Igual que en el mundo real vas a tener objetos. Entonces voy a crear un objeto de un libro sapiens, de un autor determinado, igual que en mi casa tengo ese libro en una estantería. Entonces vamos a crear objetos de la clase peli, vamos a crear objetos de la clase novela, de la clase Google, de la clase videojuego. ¿Sí? Vamos a crear objetos en la clase obra. Y tenemos que añadir un nuevo tipo, pero dentro de dos creamos. Pero de normal no. ¿Estás de acuerdo con eso? De normal no. ¿Por qué de normal no? Porque tú dices esto es un libro, pero no dices esto es una obra. Obviamente es una obra porque todo es una obra. Pero obra es un concepto que nos hemos inventado los humanos para englobar a las cosas reales. Las cosas reales están por abajo. Igual que os he dicho, esto es lo más general, esto es lo más específico. Ahora vamos a verlo de otra forma. Lo que está por abajo es lo real. ¿Qué tengo en mis estanterías? Novelas, videojuegos, juegos de mesa, películas, series. Bueno, estanterías o mi disco duro depende, o en la nube, ¿vale? Pero en cualquier caso en el mundo real lo que está es lo que está por abajo. En el mundo real no está lo que está por arriba. No hay obras en el mundo real. Nos lo hemos inventado para agrupar los conceptos, para clasificarlos, para entenderlos y para usarlos, como lo vamos a hacer en el lenguaje de programación. Pero son... no existen. Por eso decimos que hacia abajo va lo especializado y hacia arriba lo general, pero también decimos que hacia abajo va lo concreto y hacia arriba va lo abstracto. Y cuando diga que algo es abstracto, significa que no existe. Eso no es un invento humano, es un invento de los informáticos para poder programar toda esta jerarquía. Pero nunca crearemos un objeto de tipo obra. Me decías, bueno, y si no podemos clasificar en ningún tipo, entonces sí que puedo crear una obra. Es verdad. En algunos casos nos interesará crear objetos en la clase superior. Pero hasta en esos casos también nos diría que hay una variante que quizás tenga más sentido, que es decir, otros. Y añado aquí, digo, otros. O sea, otras obras, ¿no? Otras. Probablemente tenga más sentido. Ahora, puede haber casos, o sea, esto no es una regla 100%, ¿eh? O sea, no siempre la clase que está arriba va a ser una clase abstracta, que no se puede crear objetos de ella. A menudo va a ser así. De hecho, fijaos en una cosa. A menudo nos cuesta darle nombre. Tengo claro lo que es un libro, no me cuesta darle nombre. Tengo claro lo que es una peli, no me cuesta darle nombre. Pero cuando os digo qué heredan de un elemento común, qué es lo común entre una serie y un libro, pues por los pelos he dicho obra cultural. Obra audiovisual. Pero por los pelos, ¿vale? O sea, tenemos muchas menos palabras en el lenguaje y a veces hasta no las tenemos. Nos las tenemos que inventar para describir lo abstracto. Porque es un invento. Los seres humanos primero nominamos, identificamos e incluimos en el lenguaje las cosas que vemos, que usamos, que tocamos, con las que operamos todos los días. Luego vamos evolucionando, nuestra mente abstracta va evolucionando y va empezando a darles nombres a las cosas concretas que no existen. ¿Vale? Bueno, pues a veces estas clases abstractas hasta nos costará darles nombre. Vamos al ejemplo que hemos estado trabajando estos días. Tenemos una bola. A la bola le damos nombre fácil. Es una bola que se mueve por pantalla. Tenemos un bloque. Es un bloque que se mueve por pantalla. Cuando os digo qué hay de común entre una bola y un bloque, pues figura, porque una bola es una figura y un rectángulo es una figura. Pero si os digo, además de la bola y un bloque, vamos a añadir, yo que sé, una puntuación. ¿Qué hay de común entre puntuación, bola y bloque? ¿Cómo lo llamamos? Figura ya no casa tanto, ¿no? ¿Lo veis? Y no está mal, ¿eh? De hecho, cuanto más dudemos en poner el nombre, más es que estamos acertando con la abstracción. Porque el concepto abstracto lo es y como es abstracto, muchas veces no tiene claro el nombre. Y a veces nos tendremos que inventar. Tenemos que decir objeto de juego, objeto gráfico, elemento de juego, elemento de animación. Fijaos que inventada me estoy pegando. O sea, no existe un término específico para definir a eso, porque no es específico. Y los términos sobre todo existen para lo específico. Entonces, aquí tendremos clases más abstractas, conceptos más abstractos, que a veces nos costará nombrar, y de los cuales no tenemos que crear objetos. Y hacia abajo tendremos conceptos más concretos, que no nos costará nombrar, y de los que claramente tendremos que crear objetos. ¿Sí? ¿Entendría esa idea? Entonces, nos va a dar siempre que hagamos una jerarquía de herencia. Bueno. Y es interesante, cuando has comentado plataforma, hay cosas que no están en la jerarquía de herencia. Y no os preocupéis, es que los seres humanos tenemos tanta tendencia a clasificar. Ya os digo mucho una frase, que es que dame un martillo y todo el mundo me parecerá un clavo, ¿no? O sea, cuando te dan una herramienta, como que estás deseando utilizarla para todo. Y a veces se nos olvida que una herramienta está bien para lo que está, pero no está bien para todo, ¿no? Entonces, clasificar está bien para lo que está, pero no necesariamente para todo. Entonces, algunas cosas de las que tengamos que utilizar en nuestros programas, no estarán en esta jerarquía. Las sacamos fuera. No intentemos forzar, ¿eh? Porque tenemos que decir aquí, la plataforma es una obra. Es que no es una obra. Es un lugar en el que veo obras, en el que consumo obras digitales, obras audiovisuales, obras online, lo que sea. Pero no es una obra, ¿sí? O sea, acordaros del ES1. Si el ES1 no encaja, es que no hay que meterlo en la herencia. Entonces, aparte habrá, pues, otras clases. Es igual que plataforma estantería, o disco duro, o nube, que contendrán obras audiovisuales. Pero contener obras audiovisuales no tiene nada que ver con ser una obra audiovisual, ¿sí? De hecho, son distintas maneras de relacionar los objetos. Una manera, una gran manera es la herencia, el ES1. Y otra gran manera es la composición. De hecho, la composición es de lo que hablábamos cuando íbamos a las clases contenedoras el otro día, ¿no? Que es la composición. Una clase se forma, se compone de otras. Entonces, podríamos decir que una plataforma se compone de obras visuales. O a lo mejor no de todas. A lo mejor se compone de series y de pelis. Bueno, pues de series y de pelis. Pero no es una serie, no es una peli. Ni la peli es una plataforma, ¿sí? Entonces, no tenemos que pensar en este concepto de todo lo que una cosa es, la otra lo es también. Es 1. Eso va hacia abajo. ¿Vale? Todo lo que una cosa es, también lo es la otra. Todo lo que una cosa es, también lo es la otra. Todo lo que otra cosa es, también lo es la otra. Es 1, es 1, es 1. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, teoría, ¿vale? Pero es muy importante entender la teoría porque a veces nos lanzamos a hacer jerarquías y no nos damos cuenta de que le estamos metiendo la pata. Si no se cumple el school, o sea, es la pregunta clave que tenéis que hacer siempre. Si no se cumple el school, olvidaos de meterlo en la jerarquía. Solo entra en la jerarquía lo que corresponda a este school. O sea, todo lo que es mi clase padre lo soy yo también. Todo lo que es un libro lo soy como novela. Y además puede ser que tenga más cosas. Además puede ser que haga más cosas. Además puede ser que tenga cosas diferentes. ¿Vale? O sea, puede ser que haga cosas diferentes o que las haga de manera diferente. O sea, puede ser que haga más. De hecho, otra palabra que se utiliza hacia abajo, y ya por esto acabo con las palabras y empiezo con el código, es extensión. Extender. Como esto es, digamos, lo más genérico, esto es poca cosa. Y según voy concretando esto es bastante. O sea, voy aumentando, digamos, la complejidad de cada elemento según voy para abajo. O sea, todo lo que es una obra también no es un libro. Y más cosas. Todo lo que es un libro también lo es una novela. Y más cosas. O sea, voy extendiendo, voy añadiendo, si queréis, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Y en fin. Venga, pues vamos a jugar con este mismo ejemplo. Y vamos a hacer código. Ya en Java. Entonces, ¿qué nos permiten los lenguajes a objetos? He empezado con una clase en blanco, ¿eh? Crear la que queráis, llamarla como queráis. Por cierto, sincronizar el repo, que os he metido un montón de clases nuevas con las que trabajaremos a partir de hoy. Pero ahora vamos a revisar los conceptos de herencia en una clase en blanco. Y entonces, como voy a jugar un poquito con estos conceptos de herencia, para no andar creando mil clases y teniendo que cambiar entre ventanas, voy a hacer una cosa que no os recomiendo hacer, pero que se puede hacer en Java, que es hacer varias clases en el mismo fichero. La recomendación es que cada clase tenga su fichero, pero como estas van a ser muy de juguete, las voy a hacer en el mismo fichero. Entonces, puedes hacer varias clases en el mismo fichero, siempre que no sean públicas. O sea, yo no podría, fijaos que esto sí que puedo hacerlo, no podría hacer public class obra. O sea, solo una clase puede ser pública y la clase pública se tiene que llamar igual que el nombre del fichero Java. He creado una prueba con herencia, le he creado un tema 2, ¿vale? Si queréis vosotros también podéis crear vuestro paciente tema 2. Y esa es la única clase pública, es de la que voy a partir para ejecutar, es la que tiene el main. Las demás siempre van a ser clases funcionales con las que voy a jugar con este concepto de la herencia para entender todos los pormenores que tenemos que entender en Java para programar con herencia, ¿vale? Vale, fijaos que hasta ahora ya tengo una clase entonces, aunque no tengo nada, ahora empezaremos a llenarla, ya podría utilizarla. Porque una clase es una plantilla con la cual puedo crear objetos. Es un modelo con el cual puedo crear objetos. ¿Qué significa el modelo? Que todo lo que ponga en mi modelo lo va a tener cada uno de los objetos que cree con ese modelo, con ese tipo obra, es un tipo de datos, ¿vale? Vale, y ahora empecemos a pensar en atributos. Entonces, ¿qué tiene toda obra audiovisual, toda obra cultural? No muchas cosas, pero algunas tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiene en común un libro, una peli, una serie? Narración. ¿Perdona? Una narración. Narración, ¿vale? Pues así quieres unos contenidos, un resumen, por ejemplo, un guión, un argumento, por ejemplo. Bueno, digo por ponerle un nombre así que... Esto es lo que normalmente además definiríamos como private string argumento, ¿no? Pondríamos los gets y los sets. Voy a hacer todo el código, ¿eh? Simplemente voy a hacer un poco el esqueleto para entender los conceptos de la edad. Un argumento. Todas las obras culturales tienen un argumento, tienen una narrativa, tienen un resumen, tienen una descripción. Usar la palabra que me dais, o si para vosotros son conceptos distintos, puede ser resumen también, ¿eh? O sea, un resumen del videojuego, un resumen de la peli, un resumen del libro. Vale, todos pueden tener un resumen. Una cosa clave que siempre hacemos cuando le contamos a alguien, nos dice, oye, ¿tienes que leer este libro? ¿Qué es lo primero que le decimos? Está muy bien. Pero antes, bueno, le dices, está muy bien, tienes que leer, pero lo siguiente que le decimos, ¿qué es? Tienes que leer. Una novela. Esta novela. Esta. Y esta novela no dices esta, ¿no? El título. Es lo primero que le dices. Bueno, o se lo enseñas, ¿vale? O se lo pasas en una foto en WhatsApp. Pero es lo primero que le pasas, ¿no? Si no es como, vale, ¿y qué novela? Bueno, si quieres crear tensión, está bien, ¿no? Porque le creas tensión ahí como, ¡una novela fantástica! ¿Y cuál, y cuál, no? Pues ese, ¿y cuál? Toda obra cultural, fijaos lo que nos podemos ir preguntando cada vez que añadamos un atributo ahí. ¿Argumento? ¿Todo esto tiene argumento? Bueno, solo si la respuesta es sí, tenemos que añadir un argumento en la obra. ¿Todo esto tiene resumen? Solo si la respuesta es sí, añadimos ahí un resumen. ¿Todo esto tiene título? Sí. ¿No? Tiene título de videojuego, tiene título del libro, tiene título de la novela, tiene título de la serie, tiene título de la peli. Bueno, podríamos añadir más, ¿no? Pero ya veis cuál es la idea. Si digo, por ejemplo, autor. ¿Toda obra cultural tiene autor? Sí, no, no puedo tener tan autor. El concepto de autor es ya un poco más ambiguo porque es autor, hombre, el concepto de la obra cultural lo hace alguien, o alguien es, ¿no? Tiene autor o autores. Pero, ¿cómo se le llama ese autor en una peli en la que hay muchísima gente que lo hace? Que son miles de personas, muchas pelias que lo hacen, normalmente se discriminan como los roles, ¿no? Se dice el director, los actores, las actrices, los productores, ¿no? Pero no se dice autor. Una peli no tiene un autor. Sin embargo, un libro suele tener un autor, el escritor, ¿no? O la escritora. Entonces, cuando el concepto ya sea un poco así, que encaje a pedales, pues entonces es que no estamos. Entonces es que no es tú, ¿vale? O sea, cuando un concepto como autor no vemos claro que todos los elementos que descienden de esa jerarquía lo tengan, eso es que no lo tenemos que poner ahí. Lo tendremos que poner en el sitio en el que corresponda. Entonces, la peli, o sea, el libro seguro tiene un autor, un escritor, como queráis llamarlo. Pero, en la peli, pues probablemente tenemos que poner director. O directora, ¿no? En lugar de poner autor. Y la serie, pues más difícil, porque la serie a veces no tiene ni hasta director. Porque hay series que tienen varios directores. Cada capítulo lo dirige una persona distinta. Luego, a lo mejor en la serie no podríamos ni poner autor y tendríamos que tener productor o productores, ¿no? ¿Lo veis? Bueno, podríamos seguir con la lista, ¿eh? ¿Tenéis algún otro atributo del cual haya dudas? ¿Cuál les parece interesante para añadir en obra? Puntuación del público. Puntuación, ¿vale? O sea, queremos hacer una aplicación que recoja todas las obras que tenemos en casa, las que seguimos, las que queremos ver, y queremos registrar información de la puntuación. ¿Todas se pueden puntuar? Sí, puedo puntuar los juegos, los videojuegos, las pelis, las series. Bueno, y como os digo, aquí podría haber un largo etcétera, ¿eh? Como nos pongamos a hacer todas las posibles, nos salen decenas de atributos, pero vamos a ver un poco cómo funciona, no hace falta más que unos pocos para ver cómo funciona. Ok, pues tenemos la jerarquía, ya tenemos la parte base de la jerarquía, la parte inicial de la jerarquía. Con esto podemos empezar a crear ya clases hijas. O sea, esta es la jerarquía de clase padre. ¿Por qué es clase padre? Pues por nada en particular. ¿Veis alguna cosa de sintaxis que haga que esta clase sea padre? Nada en particular. Las clases padres no tienen nada particular en su sintaxis de lenguaje de programación en Java. Las que sí lo van a tener son las hijas. Y vamos a empezar con la que queráis, con peli, por ejemplo. Como esta clase es hija de obra, ya sabéis que hay una sintaxis específica de Java que es... ¿Qué palabra clave utilizo? Cuando digo la película va a ser clase hija... Extends. ¿Y por qué Extends? La acabo de comentar, ¿vale? Podría ser Inherits. Hereda podría ser. O sea, los diseñadores de Java se inventaron una palabra que les pareció bien. Extends podría ser. Hereda podría ser otra. Inherits. Especializa también podría ser otra. Porque cualquiera de las cosas que hemos dicho puedan hacia abajo, nos valdría. Es como esta clase especializa a esta. Esta clase hereda de esta. Esta clase extiende a esta. La que le hicieron en Java fue Extends. Pues nada, la utilizamos. Extends extiende a. Hereda de. O sea, es lo mismo decir extiende a, que hereda de, que especializa todo lo que hemos visto que es hacia abajo. Vale, entonces, cuando añadimos esta característica, el Extends, y ahora pensemos en los atributos que tiene que tener la clase película, ¿en qué nos ayuda? ¿Cuál es la primera ayuda de la herencia? Que todo lo que... Los genes que tenía la clase padre, los va a tener automáticamente la clase I. ¿Sí? Entonces, ¿hace falta que defina un título? No. De hecho, no tengo que definir un título. Porque ya va a tener un título. O sea, solo por el hecho de poner el Extends, esto ya tiene título, argumento, resumen y puntuación. No lo tengo que poner. Está, pero no lo tengo que poner. ¿Vale? Vamos a verlo. Voy a hacerme un Get, ¿vale? Simplemente para... Solo el título. Podríamos hacer con todos los atributos. Pero es para ver cómo funciona el acceso a los atributos. Y aquí hago un Return del título. Y un Set. Estoy haciendo a mano, ya sabéis que se puede hacer a máquina, ¿no? Si le decís a Eclipse y que os ayude. Pero de vez en cuando hacerlo a mano no está mal para acordarnos de cómo se hacen las cosas. Al atributo título le asigno... El valor del parámetro título. Entonces, en una obra audiovisual, está mi obra de aquí arriba. Le podría decir, esta obra tiene el título, ese título, etc. Y si, por ejemplo, hago un SISO de mi obra punto de título, pues obviamente va a aparecer el título que hayamos dado de esa obra. ¿Sí? Bueno, entonces decíamos, la herencia, lo primero que me regala es los atributos que tenga la clase padre. Voy a crear una instancia, un objeto de la clase hija, de película. Pelí, de película. He dicho los atributos, pero también, de regalo, o sea, gratis, tenemos los métodos. Todos los métodos en la clase padre se ven a la clase hija. Entonces, puedo hacer mi peli, punto, set, título. ¿Qué peli está de moda? Últimamente voy poco al cine. Batman. Batman, es verdad. ¿Cómo se llama cuál le han puesto al título? Batman. Podemos poner Batman. Última. Última de Batman. Bueno. Y si hago un SISO de mi peli punto de título. Solo por hacer extends, tengo ya lo mismo que tenía en la clase padre. ¿Vale? Tengo todos los atributos y tengo todos los métodos. Acordaos de que hay un ToString que no hemos definido, ¿vale? Entonces, si hago un SISO aquí de mi peli, me va a salir este rollo, que hoy mismo entenderemos de dónde viene este rollo, si no lo teníamos claro hasta hoy. Pero voy a intentar cambiarlo, ¿vale? Pero voy a intentar que, como hemos hecho otras veces, la película sepa convertirse a string de una manera un poco más natural. Por ejemplo, dando su título. Luego, luego haremos más cosas. Para eso definimos un ToString. Aquí está el StopRide, aunque luego lo recuperaremos. Voy a borrar todo, acordaos de que el clip se aplica a una plantilla. Y voy a intentar devolver el título. O sea, que para cada película se convierta a string, voy a convertirlo utilizando su título. ¿Por qué me hayas cerrado? La lógica es que quiero que cuando cada película se convierta a string, para hacer el println ese que tengo ahí arriba, que se convierta a su título. Echar un vistazo al error, por qué ocurre. Siempre el error, nunca os inventéis nada. Y desde luego no vayáis nunca al solucionador antes de pasar por el texto del error. Que es la información más útil que siempre tenéis que sacar de todo el error para empezar a trabajar, a solucionarlo. El atributo obra.titulo no es visible. ¿Por qué no es visible? Porque lo hemos puesto private. Y la primera cosa que tenemos que tener en cuenta cuando heredamos atributos es que los privados no son visibles más allá de la clase en la que están. Es decir, no son visibles en la clase hija. Pero ojo, esto no significa que no se herede, porque de hecho lo veis, se ha heredado. Si no, ¿de dónde ha salido ahí el título de Batman Última? O sea, la película sí que tiene un atributo título, pero no es accesible desde la clase película. Solo es accesible desde la clase obra. ¿Sí? Entonces el private, que hasta ahora, cuando no trabajamos herencias, como todas las clases tienen atributos privados y las métodos públicos, bueno, pues añadimos una palabra a nuestro juego. La última visibilidad que vamos a utilizar es, si queremos que se hereden en las clases hijas, o sea, no sé que se hereden. Si queremos que además heredarse, que siempre se van a heredar, queremos que se puedan ver. O sea, queremos que se pueda utilizar el título aquí. En lugar de privado lo podemos definir protected. Y protegido, esa tercera palabra de ámbito, public, private y protected, hace que esto ya compile. Entonces, amplío un poco la norma que dijimos hace unos días. Casi todas las clases nos interesa definir los atributos privados y los métodos públicos. Si las vamos a heredar, en lugar de privados, normalmente los atributos se definen como protected. ¿Vale? ¿Es obligatorio? No, podrías definirlos como privados, porque el acceso siempre lo tienes. Igual que he puesto aquí título, podría haber puesto get título. Porque el método es público. Entonces, si ya tengo métodos accesores y métodos modificadores, siempre puedo acceder a los métodos y aunque el atributo sea privado, porque acordaos, si no cometáis el error de pensar de que porque es privado no se hereda, todo se hereda. ¿Vale? Todos los atributos se heredan, sean privados, públicos o protegidos. Se heredan. Lo que pasa es que por nombre solo son accesibles si no son privados. Por método, como el método es público, siempre es accesible. Entonces, ya es criterio del programador si los atributos de una clase, cuando le vas a heredar los atributos privados, aunque los métodos sean públicos, o los atributos protegidos para que tengas acceso directo. Normalmente haces más cómoda al programador que va a hacer la clase hija, dándole acceso directo a los atributos que tienes. Con lo cual es una práctica habitual hacer que todos sean protected. Entonces, aquella norma que os decía, pues la modificamos un poquito. Entonces, si la clase tiene esa idea de que se herede, en lugar de definir todos los atributos privados, private, los defines protected. Y pasa lo mismo, no son accesibles fuera en cualquier otra clase, ni en cualquier otro punto del sistema, pero sí son accesibles en clases hijas. ¿Vale? Están protegidos en la jerarquía de herencia de esa clase. De hecho, también se pueden utilizar en el paquete, ¿vale? Pero en principio pensemos sobre todo en la herencia, que es lo que estamos incorporando hoy. Entonces, ahora podría elegir aquí entre poner título o poner el título. Cualquiera de esas cosas me va a ver, porque esto es protegido. Y si título es private, pues entonces tendríamos que ponerlo. ¿Vale? Entonces, la herencia nos copia todos los atributos, gratis, solo con poner extends. Y acordaos, la primera... Aquí hay dos grandes usos de la herencia, hay dos grandes razones por las cuales se incorpora la herencia a los engajos orientados a objetos. El primer gran uso es evitar duplicar código. ¿Vale? Esto que ya hemos dicho varias veces que es importante en la asignatura, ¿no? Evitar repetir código. Bueno, pues todo el código que tiene esta clase ya se va a copiar automáticamente a la clase hija, con lo cual no lo tenemos que repetir. Pero está. ¿Vale? Y vemos que está, aunque sea privado. Si es protectivo, está más claro, pero aunque sea privado, sigue estando. O sea, todos los atributos de la clase padre y todos los métodos de la clase padre se dieran a la clase hija. ¿Sí? Por eso tengo aquí el setítulo. ¿Por qué he podido hacer un setítulo? Porque como la clase padre tiene un setítulo, la clase hija también lo tiene. Y hace lo mismo que hace el setítulo de la clase padre. O sea, es como si copiáramos todo el código, como si decíamos copiar y pegar. De todo este código que tenemos aquí, lo pegáramos aquí. Lo que pasa es que evitamos el copiar y pegar. Evitamos el tener que andar haciendo esto. Y esto es un... Acordados que siempre podemos evitar duplicar código, evitémoslo. Porque si el día en día tenemos que cambiar cualquier cosa, solo habrá un sitio en el que cambiarla. Si queremos cambiar cualquier cosa de cómo se hace un set del título, solo habrá un sitio en el que cambiarla. Pero no tendremos una en cada clase y tendríamos que ir cambiando todos. ¿Vale? Si queremos cambiar el título de un atributo, el tipo de un atributo, no tendremos que ir cambiando ese tipo en todas las clases. Tendremos que cambiarlo solo en la clase que lo tiene, que es la primera de la jerarquía, por la que corresponda en el sitio en el que metemos ese atributo. ¿Vale? ¿Qué más cosas se pueden hacer con herencia? ¿Vale? Como hemos dicho antes, es extensión. Y extensión significa que podemos añadir. Entonces, ¿qué tiene la peli que no tenga cualquier obra audiovisual? Por ejemplo, ¿qué se os ocurre? ¿Qué tiene una película que no tiene cualquier obra audiovisual? Un par de cosas, solo para jugar con ellas, ¿vale? Actores, ¿vale? Podemos poner, por ejemplo, un Array List. Pero bueno, la serie y luego, vamos, la película también tiene actores, ¿no? Dices que si la serie tiene, ¿cómo lo hacemos? Vale, ¿sabes qué pasa? Que la serie y la película, de momento, para nosotros son cosas independientes. O sea, los dos se heredan del mismo sitio. Y ahora yo eso tengo que importar. Dos se heredan del mismo sitio, pero son independientes. Entonces, si la serie también tiene actores, como de hecho es así, tendríamos que tener listas actores también en la serie. Y alguno a lo mejor esto se os abre un poco la cabeza de decir, ¿y esto común que hay entre serie y peli no lo podríamos modelar? Ah, sí. ¿Cómo lo haríamos? Pues tiene algo por medio. Y ese algo, de nuevo, va a ser abstracto y nos va a costar nombre, ¿no? Porque, ¿cómo llamamos aquello que tienen en común las series y las pelis? Pues a lo mejor ni lo llamamos. A lo mejor ni tenemos una palabra en el lenguaje cotidiano para eso. Serie o peli. Obra audiovisual actuada. Común entre serie o peli. ¿Lo veis? Entonces, cuando queremos sacar clases intermedias, que a veces nos interesa, o sea, si vemos que película y serie tienen varias cosas comunes, podríamos sacar una clase que sea padre de las dos y de la serie. ¿Cómo lo llamamos? Pues como podamos. Serie o peli. ¿Vale? Obra con actores y director. Obra audiovisual. Obra filmada. Luego ya empiezo a pensar, bueno, ¿y si es una obra de teatro? ¿Y si es un...? Bueno, pues no es fácil. Clasificar no es fácil. Esto, como el mundo es complejo, chicos, pues clasificar también es complejo. Como quieras tenerlo todo controlado, a veces hay cosas que te salen. Y es como, voy a... Bueno, voy a suponer que esto es un libro. Porque no es exactamente un libro. Porque es un libro interactivo. Bueno, o sea, siempre hay cosas... No penséis en que esto nos va a solucionar al 100% de los problemas. ¿Vale? A veces tendremos algún caso concreto que se nos salga un poco de la serie. Pero bueno, lo importante es que solucione la mayor parte de los problemas. Si hacemos esa decisión de crear otra clase intermedia, pues... Lo hacemos y lo asumimos. Si no lo hacemos, pues ¿qué va a pasar? Que cuando ponga serie, probablemente repetirá tributos en los que tenga película. O sea, evitamos la repetición, pero bueno, hasta donde podamos. ¿Vale? Tampoco vamos a hacer una jerarquía súper compleja, que tenga un montón de clases intermedias. Porque a veces también es matar moscas a cañonazos, ¿no? Hay que temar un poco de equilibrio entre la teoría específica. No sé si es cuando vas a una clasificación de la naturaleza que hemos estudiado de vez en cuando en secundaria, ¿no? Pues nada, puedes hacerte clases y clases, ¿no? Tipos y tipos. Ortópteros, lepidópteros, arácnidos, no sé qué. Pero al final vas a usar sólo cuatro. Es como, bueno, pues entonces a lo mejor me hago una clasificación más pequeñita y uso sólo cuatro. O sea, hasta dónde llevéis este tema de cuántas clases hago y cuántas veces heredo, depende del uso que le queráis dar después. Hemos dicho antes director. Pues director también sería un atributo para... O directora, ¿no? Otra de las cosas que podemos hacer cuando hacemos extensión, cuando hacemos herencia, es añadir nuevos atributos. Y por supuesto nuevos métodos. No lo voy a hacer con todos, pero imaginaos que quiero hacer el set de director. Pues hago un public void, set director, string director. Todavía no tenemos un buen convenio de cómo hacer el naming con igualdad de género, ¿vale? Si queréis poner director a. Pero en el lenguaje estamos todavía intentándolo. En el lenguaje de programación todavía es más complicado. Bueno, todavía no hay un convenio claro de cómo hacer el tema del lenguaje inclusivo en los métodos y en los atributos. Ahí os pongo un ejemplo de cómo lo he visto alguna vez o una propuesta posible para eso. Obviamente, pues es poca economía de escritura, ¿no? Aquí también podríamos poner lista de actores y actrices. El subrayado es un tema que a veces hay programadores que lo usan y programadores que no. O sea, la norma específica de Java dice ponerlo sin subrayado. Aquí podéis poner el subrayado o no ponerlo. Bueno, manías de cada programador. No me voy a enrollar con eso. Voy a ponerlo también en el parámetro. Bueno, a lo que iba es que igual que podemos añadir atributos, también podemos añadir métodos. Estoy haciendo solo unos pocos, ¿eh? Obviamente lo podríamos hacer con todos. Vale, entonces, ¿cómo funcionaría esto en mi main? Pues a la peli le puedo, por ejemplo, poner un director. Mi peli, bueno, lo voy a hacer encima de los println. Mi peli... Set director. ¿Quién es el director del Batman último este? ¿Quién? Venga, googlear un poco. ¿Quién ha dirigido este Batman que han estrenado el viernes? Vamos a hacerle un homenaje al director o a la directora. Matt Reeves. ¿Quién? Matt con dos T's y luego Reeves. Matt Reeves. Eso, Matt Reeves. Matt Reeves. Ostras, no le conozco. Bueno, es que voy poco al cine últimamente. Necesito programar menos e ir más al cine. Bueno, pues veis que podemos hacer un set director del objeto mi peli. Porque hemos añadido el método set director a esa clase. Y entonces podemos utilizar todos los métodos. Tanto los que hereda como los nuevos métodos que hemos añadido dentro de la clase que estamos creando. Fijaos, por cierto, que el toStream ha funcionado. Cuando he sacado el man última. Y en el segundo toStream, en el segundo println, he sacado el man última. Si ahora quiero sacar también el director en el toStream, pues como ya tengo ese atributo, lo puedo añadir. Entonces, por ejemplo, puedo sacar el título de la película concatenado con, si queréis un paréntesis, el directora. Y ahora, vale. Perdón. Sorry, sorry, lo he puesto donde no era. Estaba queriendo ponerlo en el toStream. Aquí. Pues ahora, la manera de convertirse una peli a un string ahora es el título de la película y el director que la diga. ¿Sí? Entonces, podemos añadir atributos, podemos añadir métodos. ¿Qué pasa si el método que tiene la clase padre no me gusta del todo? De momento, los que tienen la clase padre me gustan porque hacen lo que quiero que hagan. Pero imaginaos que en la clase padre tengo también un toStream. Y ese toStream en la clase padre que sobra, como solo tiene título, bueno, como no tiene directores, porque no toda la obra tiene directores, pues solo lo hago con el título. Voy a quitar el override, luego lo comentamos. Fijaos que temporalmente voy a comentar el toStream de la clase película, ¿vale? Entonces, si heredo un método de la clase padre que me gusta, pues directamente me vale. El título de la película es lo mismo que el título de la obra, o sea, perdón, el toStream de la película es lo mismo que el toStream de la obra, o sea, el título. Pero como acabo de decir, me interesa que la película además tenga el director. ¿Qué es lo que puedo hacer entonces? Entonces, puedo redefinir el método. Y este redefinir es de donde viene el override. Cuando redefino un método, no hace falta, no es obligatorio ponerlo, pero Java te sugiere que pongas arroba override, que es una anotación de coding. ¿Qué es una anotación? Es un elemento de lenguaje de programación de Java que le ayuda al compilador a hacer cosas o a entender cosas o a compilar mejor, pero que muchas veces no son imprescindibles o no se ejecutan como tal, ¿vale? No son sentencias, no se ejecutan. No pasa nada en ejecución con poner este override. Pero le estás dando la información al compilador de que este método que estoy definiendo aquí está redefiniendo, está redefiniendo, override, un método que ya estaba heredando en la clase padre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Java utilice tu string de la película, el que se va a usar no es el de la clase padre, sino de la clase propia que tiene la película. Por eso, si ahora vuelvo a ejecutar, ahora sí me sale la película con el título. ¿Sí? Estamos redefiniendo el acto de funcionamiento del método. Entonces, esta es la segunda cosa importante que hay que entender con herencia. Lo primero es importante que se vean todos los atributos y los métodos y que se puedan añadir atributos y métodos nuevos. La segunda cosa importante es que el funcionamiento en Java de la herencia, de los objetos con herencia, es polimórfico. ¿Qué quiere decir que es polimórfico? Varias cosas que iremos viendo. Ahora lo que quiere decir es que cuando yo llamo aquí a mi obra.toString, lo voy a poner explícitamente para que quede más claro que es lo que estamos haciendo, porque lo que hacemos cuando convertimos un objeto a string es llamar al método toString, ¿vale? Esto va a llamar al método toString de la clase obra. Sin embargo, esto va a llamar al método toString de la clase peli. O sea, en tiempo de ejecución Java decide cuál de todos los métodos que hay es el que tiene que ejecutar. ¿Y cuál es el que ejecuta? El más cercano. Si tienes un objeto de esta clase y este tiene el método, se ejecuta este. Si no lo tiene, se ejecuta el de la clase padre. Si no lo tiene, se ejecuta el de la clase padre. Y así sucesivamente hasta que alguna clase padre lo tenga. O sea, esa herencia lo que hace es permitirnos usar el método, pero también lo podemos cambiar. Y cuando lo cambiemos, el comportamiento ya va a ser lo que se nombra como polimórfico en programación. Polimórfico quiere decir que tiene varias formas y que se va a elegir una de esas formas dependiendo de cada caso. O sea, el método toString tiene varias formas. Dependiendo de cada caso se elige la forma que se utiliza. ¿Cuándo en ejecución? Dependiendo de qué. Del tipo de objeto concreto sobre el cual se llama el método. O sea, este objeto que hay aquí, si es de tipo película, y lo es, ¿no? Porque es de tipo película. Fijaos cómo lo he creado. El método al que se llama toString es al método de la clase película, no al de la clase obra. ¿Vale? ¿Se han ido hasta? Polimórfico nos dará perdida, ¿eh? Igual que lo he hecho con peli, lo podría hacer con cualquier otra. Voy a hacerlo con alguna otra de las clases que tenemos por ahí. No voy a implementar todas, ¿vale? Pero es simplemente para poder jugar con unas pocas. Voy a hacer también la de libro. Heredamos de obra. Extends obra. Y añado los... Por cierto, no he puesto el ámbito aquí. O sea, en la visibilidad. Voy a poner también protected. Pensando en que a lo mejor alguien quiere de era de película. Y el director también protected. No les había puesto la visibilidad de los atributos. Y el libro, pues bueno, vamos a... ¿Qué tiene un libro? Pues aquí sí un escritor o escritora, un autor, ¿no? Si queréis. ¿Qué hemos puesto antes? Protected, string, autor, a... También podría ser un grupo de autores, ¿no? Ya sabéis que últimamente ha estado de moda el tema de los autores que van en grupo y que tienen seudónimos. Pero bueno, vamos a simplificar con un autor. Un string. En un string podrías poner autores separados por comas. Y yo que sé el número de páginas, por ejemplo. ¿Vale? Obviamente ahí puedo añadir además métodos, etc. Si quiero hacer el toString, ya que lo estoy haciendo en todos... Y fijaos que ahora ya empieza a tener sentido este override que me pone Eclipse cuando hago un toString. Voy a redefinir el toString que ya tuviera la clase padre. Por eso me pone el override, ¿vale? Entonces para mí poner un libro, pues por ejemplo, es poner el título y el autor, ¿no? Bien, entonces podemos añadir, o sea, heredamos todos los atributos y los métodos. Podemos añadir atributos, podemos añadir métodos y podemos redefinir métodos. Redefinir significa que se comportan distinto a cómo se comportaban los métodos de la clase padre. Al redefinir, si nos interesa, podemos reutilizar. Aquí es una tontería porque solo es un atributo, título. Pero vamos a entender el concepto. El toString de mi clase padre, de la clase padre de libro y de la clase padre de película, ¿qué hacía? Lo tengo aquí. Devolví al título. Para hacer lo que yo quiero hacer, que es sacar el título y después el autor o después el director, me vale, ¿podría aprovechar lo que ya hacía mi clase padre y además hacer alguna cosa más? Si es el caso, que no siempre es el caso, podéis aprovechar lo que ya hacía la clase padre y hacer alguna cosa más, ¿vale? Imaginaos que ponemos el título y también el resumen. Pues a lo mejor, como digo, si quieres hacer el título, también el resumen y además poner el autor o además poner el director. Bueno, pues entonces, si queremos hacer eso, hay una sintaxis específica de la orientación a objetos que es necesario incorporar cuando hacemos herencia, que es esta otra. Super.toString. Fijaos que es lo mismo que poner título en este caso, ¿vale? Pero claro, si fuera un caso un poco más complicado, nos puede interesar, de nuevo, no duplicar código. Todo el código que ya tenga el toString de mi clase padre, lo puedo reutilizar en la clase hijo. O sea, puedo hacer lo mismo que hacía mi clase padre y además hacer alguna cosa diferente o además añadirle algún otro cálculo o lo que sea. Por ejemplo aquí, concatenarlo. Va a funcionar igual, pero aprendamos esta sintaxis. Super.to y el nombre del método de la clase padre. ¿Por qué es importante el super? Porque si hago el toString, no queda nada claro a qué toString estoy llamando. ¿Estoy llamando a la clase padre o estoy llamando al mismo mío que estoy definiendo? ¿Sí? Entonces super lo que hace es aclarar. Al toString que estoy llamando ahí es al string de la clase padre. Es decir, al que tengo aquí arriba. Al que devuelve título. Y fijaos que lo que va a pasar cuando pongas, y lo voy a hacer también en la clase libro, es lo mismo que pasaba antes, ¿vale? O sea, ahora sería igual poner título que poner super.toString. Pero esto hay veces en las que nos vendrá bien porque en lugar de hacer solo una cosa, si estamos haciendo algo un poco más elaborado en la clase padre, lo que podemos es reutilizarlo, acordaos del objetivo de la herencia, reutilizar código, no tener que duplicarlo, en lugar de duplicarlo, en lugar de copiar y tocarlo. Pues podemos llamar a métodos de las clases padres haciendo super. Diferenciando en esta manera de los métodos de las clases hijas. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Voy muy lento? ¿Queréis que vayamos más rápido? ¿Está esto suficientemente claro? No, 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 no. Vale, vale. Yo tengo un problema. Si voy más lento me decís, ¿eh? O sea, decidme un poco vosotros qué necesitáis. Yo tengo un problema con un director. Como que no... ¿No te compila? 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 A lo mejor es por el a este que he puesto yo más tarde y que en algún sitio te falta. No. Mirad que lo habéis puesto. Como lo he cambiado después, mirad que lo habéis puesto en todos los sitios, tanto en el parámetro como en el dis. ¿Dónde te da el error? ¿Aquí? En return super.postring me da lo primero. O sea, siempre que pongo director, en dis.punto lo retorno director. ¿Este nombre es el mismo que tienes en el atributo? Me gusta hacerlo así porque es una manera de que todos veamos cuál es el proceso a hacer cuando tengamos un error, ¿vale? Obviamente luego al final si tengo que ir con alguno de vosotros a mirarlo en particular lo hacemos, ¿eh? Pero si te hago un error aquí, lo más normal que te des porque este nombre que has puesto no es exactamente este que tienes aquí. Porque dentro de un método siempre tienes que tener acceso a todos los atributos de ese método. De esa clase. Sí, sí, sí. Acordaos que mi sugerencia aquí para evitar este tipo de errores es utilizar mucho control espacio. Cuando haces control espacio el completador de Eclipse no te deja lugar al error. Te pone exactamente el identificador que cabe ahí. Con lo cual evitas en los nombres largos, ya sé que muchos me decís que esto del naming que soy muy exagerado, pero los nombres a veces son muy largos. Bueno, ayudándonos en control espacio no tenemos que teclar tanto y es una manera de evitar también errores. Bueno, pues antes de meternos más en polimorfismo vamos a hablar de los constructores que los hemos obviado, pero están. Y tenemos que hacerlos. En este caso, acordaos que cuando... ¿Por qué hemos podido crear una obra? ¿Por qué hemos querido crear una película? Por cierto, también puedo crear un libro. Vamos a hacerlo. Y voy a aprovechar que creo el libro para hacer un constructor con el libro, ¿vale? Lo que pasa es que estoy teniendo todo el rato que hacer este rollo de setítulo, setítulo, setítulo. Pero aquí lo lógico a lo mejor sería decir, venga, va, pues. Voy a decirle cuál es el título y quién es el autor, ¿no? ¿Sí? Hasta ahora Java lo que estaba haciendo era crearme constructores por defecto. Cuando no creamos ningún constructor en una clase, lo cual no es nada recomendable, ¿vale? Siempre hay que crear constructores en las clases, pero si no lo hacemos, Java lo hace por nosotros. Nos crea un constructor por defecto que nos inicializa los atributos o valores por defecto. Vale, voy a hacer en el libro un constructor con el título y con el autor, ¿vale? El nombre del parámetro, acordaros, que no tiene por qué ser el mismo que el nombre del atributo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, si has dado un nombre que para ti es lógico al atributo, tiene sentido que le des el mismo nombre al parámetro. Pero podrían ser nombres distintos. Vale. ¿Sí? Dicimos que era un constructor. El constructor nos permite simplificar la inicialización. Y como os digo, siempre es deseable que era un constructor. Entonces, llamo a ese constructor desde ahí y visualizo el libro. Ahora, en lugar de crearlo como una obra que lo había creado antes, luego si queréis lo juntamos, he creado el libro como un libro y he puesto el nombre del autor como otro estilo. Y se visualiza, pues, con el documento que tenemos aquí. No era el título. Luego, con catedral, con paréntesis y sin nombre del autor. Vale. Entonces, lo de los constructores parece que no da mucho problema. Parece que es bastante parecido a como lo veíamos. Pero vamos a investigarlo un poquito más porque con herencia los constructores tienen una importante diferencia. Y para explorar un poco más voy a adquirirme un constructor en la clase obra. Como la obra tiene también un título, voy a poner el título por defecto. O sea, voy a hacer que cualquier obra necesite tener su título. Aquí ya sabéis que es arbitrario. ¿Queréis que el constructor tenga todo? Pues que tenga todo. ¿Queréis que solo tenga el título y el resto por defecto? Pues pones el resto por defecto. Si quieres poner el argumento igual a vacío, resumen igual a vacío. Por ejemplo, esto sería una buena manera de hacer un constructor con la clase obra. ¿Sí? Entonces, me evitaría arriba, cuando creo una obra, obviamente ya no le puedo poner sin título porque desaparece el constructor por defecto en cuanto creas... Bueno, voy a poner cualquiera aquí para no liarme con la otra. Y ya no hace falta el setítulo este, ¿vale? Porque ya lo he creado dentro de la misma construcción. ¿Qué me está dando? ¿El error de compilación? Fijaos que lo que he hecho solo afecta a obra, he cambiado las afecciones que tiene a obra, y sin embargo, hay algo que ha dejado de funcionar. Y ese algo que ha dejado de funcionar, curiosamente, no está en obra. Lo único que ha cambiado está en obra, he añadido un constructor a obra, a la clase padre. ¿Qué ha dejado de funcionar? Mirad el error de compilación que me da y dónde me da. De hecho, me dan dos errores de compilación. En la clase película... Estos errores son un poco más difíciles porque aquí, además, fijaos donde me lo da en clase película, aquí es un poco más fácil porque me lo da en el constructor. Y me dice... Constructor implícito obra no está definido. Debes explícitamente invocar a otro constructor. Aquí me dice lo mismo, pero me lo dice en el principio de la clase. Y esto es por lo que os decía, que los constructores con herencia funcionan un poquito distinto. ¿Pistas? ¿Por dónde van los tíos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me falta hacer? ¿El texto del mensaje del error os da alguna pista? Implicit super constructor. Esto no es intuitivo, ¿vale? Esto es una norma de Java que podría ser de otra manera. Todo constructor en Java, lo primero que tiene que hacer es llamar al constructor de su clase paga. Si no lo hace, Java lo hace por ti. Entonces, ¿Java qué está haciendo aquí? Está haciendo esto. Esta es la sintaxis de llamar al constructor. Por eso este error es raro. Por eso este error no es intuitivo de arreglar. Porque tienes que saber que Java hace esto por su cuenta. Solo insiste mucho en las cosas que Java hace por su cuenta. Porque ahí es muy difícil localizar un error cuando no es código que estás haciendo tú, es código que hace Java por ti. Bueno, pues este es uno de esos casos. Por ti Java está haciendo esto. ¿Por qué? Porque Java obliga a que lo primero que hagas en todo un constructor sea llamar al constructor de la clase paga. ¿Con qué idea, chicos? Tiene sentido. Tiene sentido, por eso que Java lo han hecho. Si tú construyes una novela, la novela es un libro. Luego, de alguna forma, también tienes que construir un libro. Y como el libro es una obra, también tienes que construir una obra. ¿Cómo te obliga eso, Java? Te obliga que el constructor, lo primero que hagas es llamar al constructor de la clase paga. De manera que para construir una novela, primero ejecutas el código del constructor del libro, para lo cual primero ejecutas el código de la construcción de la obra. Se ejecuta el código de obra, se retorna, se ejecuta el código que tenga el constructor del libro, se retorna y se ejecuta el resto del código que tenga la novela y se retorna. O sea, digamos que se ejecutan los constructores en cascada. Y siempre en cascada inversa. O sea, el primer código que se ejecuta es el del constructor de más arriba en la jerarquía. ¿Por qué? Porque lo primero que haces es llamar al constructor. Si fuera lo último que haces, si lo último que hiciera fuera llamar a super, lo último que se haría es ejecutar al constructor del padre. Pero esto no lo puedes hacer. Java te obliga a que lo primero que hagas sea esto. ¿Sí? Pues esto nos lo aprendemos así, ¿vale? No hay manera de evitarlo. Java se ha definido para que lo primero que haya que hacer en todo constructor se llamara constructor de la clase padre. Y si no lo haces, lo hace por ti. ¿Cómo lo hace por ti? Metiendo super entre paréntesis. Y de ahí viene el error. ¿Hay super entre paréntesis? ¿Hay un constructor en la clase padre que no reciba ningún argumento? Antes lo había porque no lo había creado. Y cuando no lo he creado, de nuevo, por defecto, Java lo estaba haciendo. De hecho, si queréis, vuelvo al punto anterior. Simplemente cortando esto. ¿Veis que esto ya compila? Porque ahí sí que hay un super, sí que hay un constructor en la clase padre sin argumentos. Porque Java lo está añadiendo por nosotros. Pero, vuelvo, control Z, deshacer. Si yo pongo un nuevo constructor y no pongo el constructor sin argumentos, entonces deja de funcionar las clases de abajo. Esto en realidad solo te pasa cuando estás probando cosas y cuando estás creando por primera vez. Porque aquí la recomendación, ¿cuál es? La recomendación es que todas las clases tengan un constructor. Bueno, para cuando creo esto por primera vez, lo creo con este constructor, cuando empiezo a crear sus clases hijas, por narices, me doy cuenta que tengo que utilizar ese constructor. Porque inmediatamente me va a dar error y me va a decir, oye, que película no se puede generar. Oye, que libro no se puede generar. ¿Por qué? Porque aquí tengo que llamar al constructor de la clase padre. Como no tengo vacío, le tengo que pasar el título. De hecho, si ponéis aquí el control espacio, Eclipse os va a ayudar y os va a decir, ¿qué constructores tengo en la clase padre? Pues ahora solo tengo uno. Podríamos tener varios, ¿vale? Acordaos que se pueden sobrecargar los constructores. Entonces, tienes que elegir uno de los que tengas. O sea, elegir cuál de los constructores de tu clase padre es el que mejor te viene y a ese le llamas. Y obviamente ese ya hace una inicialización. Fijaos, voy a ir a el control clic. Este ya hace una inicialización. Está inicializando título, argumento y resumen. Luego, no hace falta que la clase hija inicialice el título. O sea, este trabajo, veis que estamos de nuevo volviendo a esta idea de no duplicar el código. Mi clase padre está inicializando el título. Porque se lo estoy pasando así. Luego, yo ya no lo tengo que inicializar. Y esto tiene sentido, lo que os decía antes, de la inicialización en cascada. Primero se inicializa los atributos de la obra. Luego se inicializan los atributos del libro. Luego se inicializan los atributos de la novela. O sea, haciendo esas llamadas al principio del código, de los constructores, lo que hago es en cascada, inicializar obra, retorno, inicializar libro, retorno, inicializar novela. Y así con toda la jerarquía. Si tenéis 10 clases en la jerarquía, de arriba a abajo, pues las 10 se ejecutan una tras otra. O sea, siempre se ejecutan todos los constructores, hasta la clase padre original, para crear cualquier objeto de cualquier instancia, de cualquier clase de Java. ¿Entendido esa idea? Entonces, con los constructores tenemos que acordarnos, y por eso cuando creemos un constructor directamente desde Eclipse, lo vamos a hacer aquí en la clase película, que todavía no nos compila, vamos a decirle a Eclipse, oye, créame un constructor. Usando los campos, por ejemplo, así. ¿Veis que Eclipse ya me lo hace? Lo primero que me pone es el super. Y de hecho, os acordaréis que alguna vez que hemos creado constructores, hemos visto el super y lo hemos quitado. Hemos dicho, ya lo veremos. Bueno, pues a partir de ahí ya entendemos el porqué. O sea, cuando saca la plantilla Eclipse, te pone un super. Que es la llamada al constructor, que es algo, como os digo, obligatorio. Y que si tú no haces, hace Java por ti. Cuidado cuando lo hace Java por ti, porque puede ser el constructor por defecto, y puede no haber constructor por defecto. El ArrayList, a que mejor es así un poco fuerte pasarlo, entonces no lo voy a pasar. Voy a pasar solo el título y el director. Y este ArrayList, si queréis, lo inicializo a vacío. Aunque se podría inicializar con todos los atributos. Esto ya es, como os digo, qué constructores creas y qué atributos reciben, según los vayas a utilizar. Los que más útiles te vayan a hacer. Entonces ahora ya casi me compila. Tenía una película creada por ahí arriba, que obviamente le tengo que dar título. Y le tengo que dar director con el constructor que me acabo de... Y como mi constructor ya le da título y director, pues no hace falta que lo haga con los sets. Lo puedo hacer con los sets, ¿eh? No quiere decir esto que no se pueda hacer, lo estábamos haciendo. Pero cuando el propio constructor ya te inicializa, pues te evitas, esa parte de la inicialización, te evitas tener la que hacer con el... Después de llamar al constructor. ¿Vale? Pues creamos atributos y métodos, añadimos atributos y métodos, redefinimos métodos y definimos constructores. Y los constructores también se rehusan. Igual que he visto el superantes en el toString, que en el toString puedes llamar al toString de la clase padre, lo que pasa es que veis que la sintaxis es distinta, ¿no? Igual que en este toString que estoy llamando al string de la clase padre, en el constructor también estoy llamando al constructor de la clase padre. Lo que pasa es que la sintaxis de llamada al método es super punto y la sintaxis de llamada al constructor es super paréntesis. Y además, ojo con el constructor, solo se puede hacer aquí. O sea, no puedes hacer super en ningún otro sitio del constructor que no sea al principio. Si queréis, probad para daros cuenta de que os va a decir Java que ni tu tía. Solo se puede hacer super en la primera línea de código de cada constructor. O sea, es una restricción de Java. Lo primero que tienes que hacer es llamar al constructor y solo lo puedes hacer lo primero. No puedes hacerlo en ningún otro punto de cada constructor. O sea, todo constructor tiene que llamar lo primero de todo a algún constructor de su clase padre. El que tú elijas, si tienes varios, pero alguno. ¿Cómo eliges? Con los parámetros que le pasas. ¿Vale? Si tienes dos o tres para elegir, dices qué parámetros tengo para elegir. Esos parámetros le paso. Esos parámetros son los que utilizo. Fijaos que tiene aquí un sentido bastante lógico que como yo los atributos los voy aumentando. Aquí tengo cuatro atributos. Aquí tengo siete y aquí tengo diez. Tiene sentido, ¿no? En el constructor de arriba inicializo cuatro y aquí inicializo siete, aquí inicializo diez. Y en cada constructor voy llamando hacia arriba con algunos de los parámetros que tiene la clase padre. Los que tienen la clase padre, los atributos que tienen la clase padre, los paso hacia arriba con el de la llamada del constructor. Los que tengo yo, los inicializo yo. ¿Por qué autor lo inicializo yo? Porque mi clase padre no lo tiene. Por eso lo inicializo yo. ¿Cuáles puede inicializar mi clase padre? Los que ya tienen clase padre. Títulos, resumen, los que sean. Solo eso podría pasar en el constructor de la primera llamada. El resto me cargo yo. O sea, digamos que el trabajo de inicialización se reparte entre todas las clases de la jerarquía. Bueno, entre las clases de la jerarquía directa. Padre, 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 padre. ¿Vale? Yo hago lo mío, mi padre hace lo suyo, su padre hace lo suyo, y así hasta que lleguemos al padre superior de toda la jerarquía. ¿De acuerdo? Entonces, la norma con los constructores, aprendérosla y si no lo olvidéis no os va a dar problema. Lo primero que tiene que hacer todo el constructor es llamar al constructor su clase padre. Llamar al constructor no significa que se creen tres objetos. No confundáis esto con crea un objeto de novela, crea otro objeto de libro y crea otro objeto de obra. No, solo se crea un objeto de la clase a la que llamas con el new. O sea, si tú haces un new novela, creas un objeto de tipo novela. La inicialización es la que ocurre con el código de los tres constructores. O sea, la inicialización de una novela a una suma la inicialización de una obra, la inicialización de un libro, la inicialización de una novela. ¿Vale? O sea, el código se ejecuta, es el código de los tres constructores. Pero solo se crea un objeto que es el objeto de la clase a la que llamas con el new. cuando hago aquí un new arriba de libro el objeto que se crea es de la clase libro el código que se ejecuta para que ese objeto se cree es parte del constructor de la clase obra parte del constructor de la clase libro ¿si? ¿entendido? ¿si? ok una vueltita de tuerca más para entender algo que hasta ahora entendíamos o solo podíamos entender a media sin entender herencia la jerarquía de herencia de Java aparte de definir que unas clases pueden heredar de otras, tiene dos limitaciones importantes primera limitación no se puede heredar de más de una clase o sea, no puede heredar de dos clases distintas no puede hacer extends, que en otros lenguajes se puede no puede hacer una película extiende de obra y a la vez también extiende de, yo que sé, audiovisual no se puede la herencia es lo que se llama herencia simple en Java cada clase solo tiene un padre solo se puede heredar de un sitio a veces en la vida de informática aparecen varias clases en las que podrías heredar todas ¿si? por ejemplo el que decíamos de las figuras antes ¿no? tú tienes un un círculo y tienes una clase figura vale, pues el círculo hereda de figura pero podría estar en otra clase que sea objeto 2D ¿el círculo es un objeto 2D? claro el círculo es un objeto 2D el círculo es una figura ¿de cuál heredo? pues elige la mejor y hereda solo de esa o sea, Java tiene esa limitación ¿vale? si os acordáis de las clasificaciones las taxonomías pasa que según como la dividas puedes generar distintas taxonomías o sea, un humano ¿qué es? es un animal ¿vale? pero también es un vertebrado también es un mamífero también es un ser viviente también es o sea, depende de cómo tengamos la jerarquía podemos heredar de varios sitios pero solo en programación en Java solo podemos heredar de uno tenemos que elegir uno y heredar de ese volveremos a esto cuando hablemos de interfaces pero de momento acordémonos que esto es una limitación gran limitación en herencia de Java todas las clases no pueden heredar de más de una clase y completando esto segunda limitación siempre tienen que heredar de una clase y es como ¿eh? o sea, heredo solo de una pero siempre de una sí entonces aquí es otro de los misterios que estábamos teniendo hasta ahora a nosotros no sonará pero claro Java lo hace por ti ¿qué hace Java por ti? si no pones la clase padre Java la añade ¿cuál es la clase padre? o sea, Java está añadiendo aquí en obra en la que no he puesto ninguna clase padre Java está añadiendo extends y ya sabéis que esto es object ¿no? ¿os acordáis de lo que hemos dicho? que la jerarquía es lo más generada arriba lo más específico abajo Java se ha inventado algo súper abstracto tan abstracto que toda clase hereda de ello toda clase nueva en Java las cuatro mil de la API más todas las que habéis vosotros heredan de object o de object o de alguna otra clase que a su vez hereda de object directa o indirectamente ¿vale? o sea, heredas de object directamente porque no pones nada porque pones extends object o heredas de object o heredas de object indirectamente porque heredas de una clase que heredas de otra que heredas de otra que al final heredas de object o sea, todos heredamos de object ¿por qué la han llamado object? porque es tan genérico que no hay nombre entonces se han inventado un nombre que es, bueno ¿qué tienen en común todos los objetos de cualquier clase de Java? que son objetos por eso la clase se llama object ¿sí? y claro, diréis bueno, ¿y qué poco atributo habrá ahí? pues efectivamente no hay atributos porque no hay nada común entre todos los objetos de todas las clases de Java pero sí hay comportamiento común un poquito pero lo hay y este es el misterio de tu string ¿por qué todo objeto sabe cómo convertirse en un tu string? porque la clase object tiene un tu string y esto que nos estaba saliendo cuando no definíamos ningún tu string nosotros es el tu string de la clase object es como si estuviera aquí arriba encima de obra entonces si tu clase no tiene tu string ni tu padre la tiene ni tu padre la tiene se ejecuta en tu string de obvio ¿qué tiene obvio? es solo aquello tan general que todos los objetos lo tienen que tener muy poquitas cosas de las que hemos visto hasta ahora solo tu string y si os ocurre otra algo tan general que nos interesa para todos los objetos del mundo mundial poderlo escribir tu string poderlo convertir en string poderlo separar con solo tu string y poderlo otro método que hemos visto también dijimos que iba a ser muy importante con objetos porque los objetos no se pueden no funcionan bien cuando usamos un operador particular ¿qué operador no funcionaba bien con objetos? lo vimos hace unos días equals porque el igual igual ¿os acordáis que con objetos no siempre hacía lo que queríamos quisiera? ¿qué es equals? un método ¿en qué clase está definido el método equals? en aquella clase en la que están las cosas que hacen todos los objetos por eso cuando hacemos equals aunque nosotros no lo definamos funciona porque obvio tiene una codificación de equals y esa es la que se utiliza acordaos de la norma si yo utilizo un método de una clase particular se busca en esa clase si no está en esa clase se busca en la clase padre si no está en esa clase se busca en la clase padre y así hasta el final ¿cuál es el final? obvio lo más genérico que es aquello que tiene obvio y son pocas cosas más importantes solo estas dos y hascode hascode es otro método que tiene todo objeto que nos permite meter a cualquier objeto de Java en una tabla hash un código de hash comentaremos más adelante si no os acordáis pero que sepáis que hascode también está en la clase obvio porque es tan importante para Java que todo objeto tiene que poder definir su manera de convertirse en un código de hash todo objeto tiene que poder convertirse en un toString por eso el toString todo objeto tiene que poder compararse con otro y por eso lo del equals ¿si? entonces acabando de hacer bien el tema del equals este está funcionando bien porque obviamente este libro no es igual a esta peli ¿no? entonces que se está ejecutando el equals de object y el equals de object que hace lo único que puede hacer como no sabe nada de que van esos objetos lo que va a hacer es decir mira si este objeto es el mismo exactamente el mismo con la misma referencia que este otro devuelvo tú o sea funciona como igual igual y si no es exactamente el mismo con la misma referencia devuelvo false eso hace equals de object ¿quieres que funcione distinto? pues redefines un equals por ejemplo voy a crearme aquí un segundo libro y voy a hacer que tenga el mismo título y el mismo autor y voy a compararlos obviamente me da false porque el equals de object mira los objetos y dice ¿es el mismo objeto la misma referencia esta que esta? no son dos objetos distintos ¿vale? he creado dos objetos he hecho dos news acordaos de esto que lo vimos hace unos días si quiero que esto me devuelva true me tengo que programar mi equals y programar mi equals igual que he hecho algunos otros métodos por aquí abajo es vamos a dejarle a clipse que nos ayude equals ¿veis el override? redefine el método equals y una norma que es importante saber es que cuando redefino un método no puedo cambiar la cabecera si quiero redefinir un método no puedo cambiar la cabecera esto lo vimos hace unos días y os dije nos queda un poco pendiente hasta que veamos herencia bueno pues ahora estamos viendo herencia aunque lo que a mi me apetecería aquí es decir oye compárame este libro con otro libro y yo te digo si son iguales no lo puedo hacer sería otro método ¿puedo hacer esto? si pero entonces tengo que quitar el override porque esto es otro método ya y no es lo que quiero hacer cuando hago herencia de métodos cuando hago herencia de métodos lo que quiero es que sea el mismo método que funcione distinto en la clase hija que en la clase padre ¿si? entonces lo que quiero hacer es un override y estoy obligado a mantener la asignatura a mantener la sintaxis que tenía el método padre aunque no sea el que mejor me venga que ahora no lo es porque quizás me tendría que hacer una comparación de un libro con otro entonces aquí estoy obligado a mantener la relación se pueden hacer pequeños cambios con el ámbito puedes ampliar el ámbito puedes convertir un private en public y cosas así pero es lo único que se puede hacer no puedes cambiar el tipo de valor que se devuelve ni puedes cambiar el número de parámetros ni el orden de los parámetros ni el tipo de los parámetros tienes que respetar nombre tipo de vuelto y tipo de parámetros en el mismo orden cuando redefines un método de una clase padre estoy diciendo redefines un método de una clase padre pero puedes redefinirlo saltándote pasos o sea que hace falta que todos los pasos de la jerarquía redefinan los métodos obra a lo mejor no quieres que te redefine el método de la clase padre pero lo redefines en libro vale esto está redefiniendo el método equals que se definió en object ¿sí? ¿sí? entonces ¿qué quiero que dos libros para mí sean iguales? cuando tienen el título y el autor igual por ejemplo siguiendo este caso de título y autor pues entonces aquí comparo título y autor pero claro de object o sea aquí no puedo hacer return titulo equals off.titulo and autor o equals off.autor la lógica es esta ¿eh? pero claro lo que recibo no es un libro es un object ¿sí? y esto me lleva a la cosa más difícil de entender o que más nos guía a la vida del polimorfismo hemos dicho antes el polimorfismo son dos cosas una es la que hemos dicho antes que es que un método se ejecuta distinto dependiendo del objeto con el que lo ejecutes porque el método puede tener distintas codificaciones esto es más fácil de entender es como bueno pues en cada clase tengo su método se ejecuta distinto esta es un poco más difícil chicos y sé que algunos seguro os habéis peñado con esto antes todos los entendemos bien ahí ya desde el principio los tipos en Java o sea las variables que definimos y los tipos de esa variable también son polifomórficos esto hasta que no vemos herencia no tiene ningún sentido pero cuando vemos herencia tiene el siguiente sentido si yo defino una variable de un tipo de arriba de la jerarquía pensemos en lo que significa significa que en esta variable quiero guardar la referencia de cualquier obra imaginaos que hay una variable de tipo obra ¿sí? entonces no en el código antes de codificarla que en equals voy a dejar esto pendiente hasta ahora el tipo es estricto en Java ¿no? Jesús pero con herencia es polimórfico veamos obviamente puedo crear un libro y meterlo en una variable de la clase libro me da igual aquí los datos esto no nos da guerra pero ahora pensemos en una variable de tipo obra normalmente en una variable de tipo obra meto un objeto de tipo obra pero pensemos en el significado del área en una variable de tipo obra puedo meter cualquier objeto que sea una obra un libro un libro es una obra acordaros del es un un libro es una obra una peli es una obra una serie es una obra cuando la definamos cualquier cosa de esta jerarquía es una obra bueno que la variable sea polimórfica significa que efectivamente puedo meter cualquier instancia de cualquier clase por debajo en la jerarquía en una variable de arriba de la jerarquía o sea también puedo hacer esto nunca al revés ¿vale? vamos a probarlo ¿por qué? porque no puedo meter una variable de tipo libro una obra la obra no es un libro siempre pensar en esta idea del spoon en una variable de tipo libro ¿qué tengo que meter? un libro ¿la obra es un libro? no luego no puedo meter una obra visualmente esto funciona de la siguiente forma en una variable de la parte de abajo de la jerarquía solo puedo meter la parte de abajo de la jerarquía es especializada en una variable de la parte de arriba de la jerarquía es generalizada es genérica puedo meter cualquier objeto de la parte de abajo de la jerarquía ¿sí? o sea en las variables digamos que puedo ir hacia abajo en la jerarquía sin problema entonces por eso en una variable de tipo puedo meter un libro pero esto no puedo hacer no puedo meter una obra en una variable de abajo de la jerarquía el libro es una obra la obra no es un libro ¿sí? y esto nos va a dar derrita nos va a permitir muchas cosas pero nos va a dar derrita y sirve para lo segundo que había dejado pendiente para lo que sirve la herencia la herencia la herencia sirve para evitar complicar cónigos pero también sirve para generalizar cónigos esta es la segunda gran utilidad de la herencia ¿qué significa generalizar? que ahora yo voy a poder tratar objetos de una manera general y voy a poder decir pues tengo un array list de obras claro es que no solo es una variable es todo lo que conlleva una variable en un array list de libros solo puedo meter libros ¿no? o sea tú aquí le puedes decir libros add libro 1 libro 2 mi libro mi libro 2 pero no puedes meter pelis ¿no? probamos ¿veis? tiene sentido la lista de libros es una lista de objetos que se comportan como un libro y una peli no se comporta como un libro luego esto no se puede pero ojo ¿qué es un array list de obras? es una lista de objetos que se comportan como obra es una lista polimórfica una lista genérica ¿puedo meter un libro en una lista de obras? sí porque un libro es una obra ¿puedo meter una peli en una lista de obras? sí porque una peli es una obra entonces esto va un poco como en contradicción con algo que habíamos visto que en Java era casi un mantra que es que cada variable solo puede tener un objeto de ese tipo bueno pues cuando viene la herencia nos desmonta este mantra cada variable puede tener un objeto de ese tipo o de cualquiera de sus clases tijas o de cualquiera de sus clases descendientes o de cualquiera de su jerarquía definida si la hay si no la hay pues nada ¿vale? si defines una lista de novelas solo tendrás novelas pero si defines una lista de obras podrás tener novelas libros series pelis videojuegos o lo que te dé la vano lo que os digo podemos tratar de forma genérica de forma generalizada a una serie de objetos que no son todos de la misma clase pero que si tienen una parte del comportamiento común y diréis ¿para qué quiero tratar un libro y una película de la misma forma? pues porque queréis hacer algo parecido con las dos queréis archivarlas en vuestro ordenador queréis anotar qué puntuación del público tienen queréis ver si las habéis visto o no queréis anotar el número de horas que habéis dedicado a verlas para todas esas cosas que son generales podemos agrupar el comportamiento general para las que son específicas tenemos que especializar ¿podemos sumar el número de páginas de un lit de los libros con el número de páginas de las películas? no pero si podemos agrupar los títulos si podemos sumar los minutos que hemos tardado en leerlas o en verlas hay cosas que podremos hacer de forma conjunta y hay cosas que no podremos hacer de forma conjunta para las que podremos hacer de forma conjunta nos vale este concepto de generalización para las que tenemos que hacer de forma específica especializada pues tendremos que hacerlo de forma especializada ¿sí? ¿entendido? ¿dudas con esto? vale he comentado esto porque ya es este concepto de con la herencia los tipos son polimórficos es el que me lleva a poder codificar el equals ¿por qué aquí estoy comparando con Obje? porque lo que me puede llegar ahí es cualquier objeto de Java si yo quiero comparar un libro con cualquier objeto de Java puedo hacerlo pero tengo que ver primero si es un libro lo comparo de una manera si no es un libro lo comparo de otro o sea tengo que ver en ejecución cuando tengo el polimorfismo este de datos que os acabo de comentar en compilación sé que esa variable puede contener un objeto en ejecución ¿qué va a contener? cualquier instancia de cualquier clase que descienda de objeto o sea cualquier clase de Java o sea esta variable es como super polimórfica vale es la la genericidad máxima es cuando hablamos de objeto es la máxima generalización cualquier objeto de cualquier clase entonces puedo comparar un libro con cualquier objeto de cualquier clase sí pero antes tendré que ver si es un libro o no es un libro entonces haré aquí todo el todo vuelvo a lo que estaba intentando y es ¿este objeto qué es? pues Java necesita darnos una palabra clave un operador nuevo para que podamos nosotros en tiempo de ejecución detectar qué objeto está metido dentro de cada variable de qué tipo es el objeto metido dentro de cada variable ¿sí? ¿os suena cuál es esa palabra clave ese operador? pertenece a es objeto de es instancia de instance of ¿qué puede hacer con eso? puede decirle este objeto es una instancia de esta clase y esto me va a volver un true o un false y esto se vuelve en ejecución que sea un object me da igual que esté declarado como object me da igual lo que hay dentro lo que se referencia en esta variable es del tipo que yo ponga aquí por ejemplo en este caso que me interesa a ver si es el tipo libro ¿es object instancia de libro? si es instancia de libro hago una cosa y si no es instancia de libro hago otra por ejemplo si no es instancia de libro pues hago false ningún libro es equals a una peli a un point a cualquier otra cosa que me pueda pasar ahí o sea equals tiene un comportamiento polimórfico porque lo que recibe de por sí ya es lo más polimórfico posible ya tiene la forma más genérica posible ¿qué recibo aquí? cualquier objeto de cualquier cosa entonces lo que normalmente hay que hacer un equals es espera, espera ¿eres un libro? sí, vale pues entonces te trato como un libro y ese es el cast que comentamos ya el otro día pero dijimos no lo entenderemos hasta que no veamos herencia ¿qué hace este cast? ojo que este cast no convierte nada no cambia ningún dato no hace ninguna manipulación en mi interna no este caso es como cambiar la cajita con la que etiquetamos al objeto ¿vale? el objeto este que recibimos aquí le tenemos en una caja etiquetado como obvio pues pensamos que es un obvio pero no sabemos lo que es al hacer este instance of ahora sé que esto no es cualquier obvio es un libro ¿qué hago? le cambio de caja le pongo en otra caja en la que pone libro pero meto el mismo objeto ¿vale? no estoy cambiando nada no estoy modificando nada no estoy convirtiendo no es lo mismo que un cast de tipos primitivos o sea cuando yo hago un int entre paréntesis y le pongo un double 4.5 y le pongo i estoy modificando el dato estoy cambiando el dato 4.5 y lo estoy convirtiendo en 4 aquí no estoy cambiando ningún dato aquí estoy mirándolo de otra forma es como si me cambiara las gafas me cambio las gafas con las que miro al objeto el objeto es el mismo le miraba como un obje ahora le voy a mirar como un libro porque es lo que es de hecho esto solo se puede hacer cuando sabes seguro que este objeto contenido en esta variable es de esta clase si no te va a dar un error de class case excepción ¿si? lo pruebo ahora para que veáis que dará entonces lo normal para hacer este cast es que solo se haga después de un instance of estas dos operaciones suelen ir siempre juntas seguidas primero compruebo si lo que hay en la variable es de este tipo y después lo convierto en el tipo que es el que quiero mirar lo meto en la caja etiquetada como la quiero ver lo miro con las gafas con las que lo quiero mirar eso hace este cast ¿vale? y ahora si con este cast si le puedo decir y diréis jo que tonto es Java que le estoy diciendo aquí un instance of y no me está entendiendo que es un libro bueno pues no te lo está entendiendo a Java aquí lo que le tienes que poner es un libro y el objeto es el mismo ¿eh? o sea tendría sentido hacerlo como lo estábamos como lo estaba codificando antes pero a Java le tenemos que dar las cosas claras y decir mira, mira este objeto me lo cambio de caja me lo pongo en una caja que se llama libro que se etiqueta como libro le llamo como quiera y esta caja obviamente tiene título o sea este libro obviamente tiene título y este libro obviamente tiene otro ¿si? este cast lo vamos a hacer mucho porque lo vamos a necesitar siempre que tengamos un objeto guardado en una variable de tipo general pero realmente el objeto sea de tipo especializado ¿cuándo necesitaremos hacer eso? siempre que necesitemos tratarlo de forma especializada si necesitamos llamar un método de la clase general no tengo que hacer ningún cast yo tengo una obra ¿puedo sacar su título? sí tengo una obra ¿puedo sacar su número de páginas? no para eso tiene que ser un libro para eso tienes que hacer un cast o sea ¿es un libro? sí, vale pues lo hago un cast y a la del libro saco el número de páginas ¿sí? fijaos arriba lo voy a rehacer en el programa principal ¿os acordáis que tenía aquí dos obras, no? o sea dos libros iguales SISO ejemplo L get no le he puesto ningún get al libro vale, es que no le he puesto ningún voy a ponerle un get de número de páginas por ejemplo cosas que estos veces podemos hacer con Eclipse pero ahora estoy haciendo así un poco los que me interesan solo para hacer las pruebas vale, fijaos que cuando pongo este ejemplo libro get me sale el número de páginas ¿por qué? porque esto es un libro contenido de una variable de tipo libro y por lo tanto Java Eclipse me puede ayudar y me puede decir que este libro tiene el comportamiento de que se puede sacar se puede recuperar su número de páginas ¿sí? sin embargo fijaos que pasa si intento hacer lo mismo con ejemplo O ¿veis que ahí ni aparece? y si lo intento forzar lo que me ha pasado en el equals ¿eh? es para que veáis que lo mismo pasa en el equals y obviamente fuera del equals y dices joder, pero que es un libro pero que tiene páginas ¿por qué no tiene el número de páginas? porque Java no lo sabe Java ve una caja etiquetada como obra y las obras no tienen el número de páginas solo algunas lo tienen entonces cuando quieres hacer un tratamiento general de una obra no necesitas hacer un cast si yo quiero sacar el título lo puedo hacer ¿lo veis? porque todas las obras tienen título pero si quieres sacar el número de páginas tengo primero que hacer el cast me tengo que poner unos cuantos paréntesis al libro y después de hacer el cast ahora si puedo hacer get número de páginas veis que ya ahí el quince si me lo pone fijaos en los paréntesis ¿eh? todo esto entre paréntesis y lo que haces es castear convertir la cajita etiquetada como obra convertirla en una cajita etiquetada como libro o sea decirle lo que hay aquí es un libro créeme solo estamos diciendo a Java Java créeme lo que hay en la variable ejemplo es un libro trátame como un libro o sea accede a los métodos que tienes lo que os decía del error si intento hacer esto con algo que no sea un libro esto lo ejecuto y funciona ¿vale? cero son cero páginas me estoy sacando que el número de páginas es cero pero imaginaos que quiero hacer esto mismo con un con un con una peli ejemplo igual a new peli título título o sea título director me da igual ejemplo de título pues por supuesto pero si ahora digo no que esto es un libro Java créeme conviérteme en el libro Java te dice ni tu tía que sí que tú dirás que es un libro y de hecho yo te dejo que pongas aquí en un página o sea Java en compilación ejemplo Java en compilación no hace la revisión de qué va a ser esto qué información tiene la información que tiene es indefinida ¿vale? aquí lo estamos haciendo aquí es obvio que lo que tenemos en este momento es una película pero Java no hace ese análisis además pensar que esto puede venir de otra parte del código puedes haber llamado un método que te devuelva una obra y no sabes de qué tipo es pero si tú a Java le dices una créeme esto es un libro el compilador te lo trae y dice vale, vale si dices que es un libro es un libro y si quieres cogerse en una página pues adelante pero cuando se ejecute va a agarrar un error de ejecución class cast excepción ¿en qué punto? justo ahí moraleja nunca vamos un cast de una clase genérica a una clase más concreta este cast de de orientación a objetos de herencia si no hemos comprobado antes que ese objeto de verdad es de la clase que estamos intentando convertir vale solo podemos hacer esto si esto es un libro y si no es un libro pues no podemos hacer esto para alguna manera pues nunca hagáis esto si no lo tenéis seguro de antes o si bien no lo acabáis de comprobar con el con el con el instance o sea el instance es un operador que se utiliza mucho por orientación a objetos en cuanto usa herencia porque muchas veces tienes que preguntarte oye lo que me viene aquí que es una obra exactamente de que estamos hablando de un libro de una película o de un videojuego ¿sí? ok pues el ejercicio que os propongo es lo que os comentaba el otro día ¿no? hacer esto mismo con la bola y con el bloque tenemos una bola tenemos que hacer un bloque no sé si lo tendréis ya hecho espero que sí a ver cómo hacemos para que salga algo común y eso común lo hacemos como una clase padre de bola y bloque y las cosas que sean diferentes entre bola y bloque las hacemos como clases y ver cómo cambia el programa en función de esa herencia si lo tenéis hecho vosotros podéis seguir en vuestro código si preferís a partir del mío os lo he subido os he subido un paquete os enseño esto y acabamos ya que es tema 1 resueltos ejercicio 11 está en el repo ¿vale? o sea si lo habéis sincronizado ahí lo tendréis si no sincronizarlo y veréis que hay un main bolas y este main bolas ya saca bolas y bloques o sea aquí ya tenéis está hecho pues sin herencia está hecho ya con bolas por un lado bloques por otros entonces aquí el trabajo hay que hacer es clase bola clase bloque hacemos este trabajo pero al revés de hecho nos pasará en la vida real ¿vale? a veces sabemos la jerarquía desde antes y hacemos la jerarquía desde antes como hemos hecho hoy con las obras y con los libros a veces según vamos codificando nos damos cuenta de ahí va si aquí podría haber una jerarquía este es el caso aquí ¿vale? he hecho una bola he hecho un bloque y digo me doy cuenta de que hay bastantes cosas en común saco las cosas en común a una clase padre le llamo como pueda objeto gráfico figura que decías antes y lo común a la padre las dos clases hijas solo lo diferente a lo común ¿vale? el lunes trabajamos con este ejemplo gracias chicos buen resto de semana nos vemos el lunes hoy a la tarde si queréis en tutoría también estaré por ahí online es una amenaza gracias